Hace unos meses tuve la fabulosa idea de hacerme mujer Para ello, tenía que ahorrar un montón de dinero Y en esos gastos innecesarios venía incluido el Terraria Cosa que ya no podía darme el lujo de gastar Entonces me dije a mi mismo ¿Habrá un juego que pueda replicar la esencia del Terraria? ¿De manera totalmente gratuita? La respuesta es... No, pues todos son una bolsa de mier... Aún así, vamos a ver qué porquería de juego estoy por mostrarte Televisa presente Espero que en este inicio no tengan como 40.000 de música Me da tanta risa el sonido Cuando hicieron el sonido, estaban tirando una abuelita por las escaleras Es como si hubieran agarrado los brazos, mitad de cuello y las piernas Y las hubieran pegado todas a la... En Nuevo Mundo vamos a hacer así un pequeño honor al otro video Vamos a ponerle vagabundo andante Y ya empezamos a generar el mundo A ver a qué horas termina de generarse tu mamá Se nota que va a estar para la basura esta cosa Ya se notó que sí está para la basura Este juego ya superó al Terraria porque este juego tiene tres dimensiones Aunque no lo crean A ver, esta mamada no está bien optimizada Entonces ya pude hacer que pueda acabar hacia abajo ¡Ah, no mames! ¡Dándele putazos con la cabeza! Yo vine aquí a burlarme de tu juego No vine aquí a que me gustara realmente Oye, este pedo sí huele... huele bien Oye, mira, esto es un gag al... al adventuario, güey ¡Ay, puerco! No, no puedo pegarle a los puercos O sí ¡Ah, puerco! ¡Pégale al pinche marrano! No me dio nada Pero... Pues esa... Ah, no, creo que sí me dio comida A ver... ¡Ey! Niño, marrano Ven acá ¡Ole! ¡A putazo limpio! Acá le hacen así en mi pueblo, güey En mi pueblo nos partíamos la madre con los cochinos Ven acá, güey Ven acá, hijo de su puta madre Eso ¡Ah, no mames! Es como una combinación extraña entre el Terraria y el Minecraft, güey Ey, ¿qué es esto? ¡Publicidad! ¡Ah, güey! ¡Yeah! ¡Uh! ¡A su puta madre! No mames, está retrabado este pedo ¿Y cómo me lo equipo? O sea, ¿me lo pongo así? ¡Oh, shit! Mira qué pinta trae Tengo una cara de pende... ¡Puercate! Digo, ¿por qué ata el putino? ¡Ah, la chingada! Mira, se supone que si le doy hacia arriba y ve O sea, sí ¡Sí! Ah, o sea, algunos me dan misiones Otros me dan... Acá... Trades Oye Oye, esta mecánica está súper bien Esta mecánica... De hecho, esto lo deberían de meter en el Terraria, güey Esto es un zombie Esto es un zombie No me chingues el culo, güey ¿Qué es esto, güey? ¡Oño! ¡A la verga, la verga! ¡No! ¡Oh, hey! ¡Déjame! ¡No me esté picoteando! Arriba vale verga, güey ¡Ah, p***se pa' allá! Si no quiere que le pegue, pues hágase pa' allá ¡Chingada madre! ¡Quita bien! ¡Quita bien, verga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Partí el... ¡Ay! ¡No puedo comer si no tengo hambre! Bueno, cosa que es bastante obvia, ¿no? O sea, ¿cómo hago una mesa de crafteo? Porque seguramente aquí se pueden hacer mesas de crafteo Mesas de crafteo ¿Verdad? ¡Didi, no! ¿Qué sale? ¿Por qué salió una mamá de Dini? A ver, ya que se hizo de día Vamos a conseguir madera Cosa que no... ¡A la chingada! ¡Chinga tu madre el juego! ¡Va a tardar 40 años, güey! Lo que esperamos aquí Ahora que la madera surta efecto Cuéntenme cómo están sus esposas ¡El niño no tiene ni novia! Necesito convertir esto a esto ¡Pero cómo lo convierto, güey! Ok, si no es con eso Entonces, ¿cómo chingados, güey? ¡Ah, que la verga! ¡Pues cómo! ¡Que no puedo craftear nada, güey! O sea, quiero pegarla aquí Pero no me deja Ya lo intenté craftear 40 veces Y no me deja Bueno, aquí llegó el señor del gas Hijo de su puta madre ¡Cómo chinga el pito! ¡Siempre que estoy grabando! ¡Pasa! ¡Ey, niños! ¡Oigan! Ayúdenme No sé cómo craftear ¡Mi chico chino, güey! Dime cómo craftear ¡No mames! ¡No puedo craftear! ¿Y eso qué es? ¿Eso para qué es? ¿Qué se come? ¿Se coge, güey? ¿Qué voy a hacer con esta chingadera? ¡Oh! ¡No mames! Acabo de descubrir El mayor hack del mundo, güey ¿Y eso? ¿Qué? ¿Por qué? Güey, les digo sinceramente esto Podría ser un buen juego De hecho, podría ser disfrutable ¡Pero no mames! Trae tantos putos anuncios ¡Güey! Trae más anuncios ¡Que mi video! Ok, entonces ya ¿Cómo entendimos Cómo hacer esas mamadas? Eh... Bueno, realmente no entendí mucho Creo que podemos hacer los palos Creo que debo de craftear Una espada Hasta por donde entendí Es algo tal que así Mira Una espadita Para acá Para el niño Ya tengo espada Y pico Que creo que es lo más importante Ya tenemos lo importante A ver ¿Puedo cocinar cochinos? Creo que si le hago Un tal que Así Me llevo el horno A la chingada Pendejos Adiós ¿Puedo hacer algo con el horno? A ver ¡Ay, güey! ¿Cómo soy verga, güey? Es ore seller Ah, es como para vender tus ores, güey Pues ok, ¿no? Ahí se quedan Eh, no tengo vida A la verga Que hay creepers aquí Bueno Ah, mira Pero me quedo con mi armadura Al menos A ver, pinche slime Chingue su madre Chingue su madre Órale ¡Ah! ¡Has salido otro! Bueno Aquí están todas mis mamadas Ah, que me confundo El pinche inventario Con esta madre Mira, ahí es más Voy a configurar otro botón Para el inventario Ahí está ¡No! ¡No! Lo puse mal El inventario Era pinche Saber las recetas de creación Chingada madre Ahí está Toda madre Así sí Ya puedo abrir el inventario Con tap, güey Vamos a picar algo, güey No sé cómo va a picar Yo creo que esta mamada ¡Ya! ¡Pum! 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 ¡Ah! Bueno, no estoy viendo ni un culo ya Entonces ponemos aquí una torchita Güey Eh, realmente Puedo decir que sí lo estoy disfrutando No está tan malo el juego Por la puta publicidad Yo creo que es lo que lo jode A lo mejor para quitarte Así como que la espinita De cómo es el Terraria Puede servir O sea Como reemplazo No hay otro como el Terraria Pero Realmente Pues lo puedo disfrutar, güey Amigo Aquí está ya para quemar esta chingadera Y ya podemos cocinar Nuestro puerquito Oye, güey No quiero ¡Ah! Es que lo estoy haciendo A vergazo limpio Se rompió la mano ahí Hazte, payano Es que no quiero tu publicidad Ay, no Hacia abajo Me voy a romper el hocico Ah, que la chingada Dije Ya tengo para hacerme el pico El pico El pico en madera La verga La espada también Ya la tengo Y la espada de madera A la chingada Para hacer una copia barata Realmente no está mal el juego Y para hacer un juego de celular Que a mí me encanta Tirarles mierda A los juegos de celular Pues la verdad Cuesta tan mal Bueno, terraria no hay dos Pero si eres pobre No sabes cómo craquear juegos Esto puede ser una buena opción Yo creo que lo voy a dejar aquí Con este pinche juego Culero A la chingada de madera ¡Gracias!